hola a todos amigos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo invitar personas a una reunión en google me o cómo agregar personas a una reunión en google me de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de google me si por ejemplo este es una reunión que todavía no has creado pues tú simplemente le das en nueva reunión y de allí nos va a aparecer este aviso que dice agregar personas y compartir entonces si ustedes quieren compartirlo inmediatamente esta reunión pues le dan allí y luego nos va a aparecer esta ventana que estamos observando y luego le damos en copiar entonces de allí vamos al grupo de facebook al grupo de telegram al grupo de whatsapp o a una persona en particular o por gmail pues envía este link y todas las personas que le den clic allí pues lo va a dirigir directamente a la reunión que acabamos de crear si por ejemplo ya la reunión está creada y tú quieres agregar personas pues debemos seguir estos pasos los cuales se los voy a indicar en unos instantes entonces por ejemplo si la reunión es esta de abajo la que dice caseta un le damos donde dice unirse entonces lo que tiene que hacer es este mantener el dedo presionado sobre esa reunión a la cual quieres invitar a dicha persona entonces le vas a dar a mantener presionado y en unos instantes sueltas el dedo y lo que tienes que hacer es darle donde dice compartir y hacer el mismo procedimiento que te indique anteriormente entonces cuando ya hayas compartido a esa persona lo que da es clic en unirse y listo vas a volver a entrar a dicha reunión y de esa manera muy fácil y sencilla estarías invitando a cualquier persona a la reunión de google mail